Muy buenos días. Quiero, en primer lugar, saludando a los padres de Lola, a Paula, a Andrés, a todo el equipo del hospital, empezando por el gerente, doctor Baraja, María, todos los que trabajan en el servicio de rehabilitación y, específicamente, rehabilitación pediátrica. Quiero, también, agradecer a Elena, que nos ha hablado, que es de Valladolid, que es de su cabeza salido este proyecto, este exoesqueleto Atlas 2030, decía Fernando, de la empresa Marsibionix, que es, como muy bien ha dicho ella, el primer exoesqueleto pediátrico del mundo. Está aquí, en Castilla y León, en Valladolid. Y ese es un motivo de orgullo, de orgullo y de satisfacción para todos, de orgullo y de satisfacción para Valladolid, para toda Castilla y León. Son, en torno a 400 niños y niñas, aproximadamente, los que van a poder beneficiarse de esta iniciativa. En primer lugar, en el hospital de Valladolid. Es una apuesta pionera que necesita, desde luego, un plan bien detallado, teniendo en cuenta las características de cada niño y de cada niña. Se tiene que hacer un estudio y adaptar el propio aparato, porque es muy versátil, para que pueda hacer esa rehabilitación. Y me van a permitir, hay algo que no sale, que no se ve ni en los vídeos, pero yo sí he tenido la oportunidad, la fortuna de ver, que es la sonrisa de Lola. Lola es quien ha estado utilizando hace un rato este aparato, su sonrisa, su emoción, cómo nos transmitía esa vergüenza también cuando la animábamos y la aplaudíamos cuando hacía sus ejercicios de rehabilitación. Esa emoción, esa sonrisa, esa alegría que nos ha transmitido a los afortunados que estábamos aquí y, desde luego, una emoción tanto a Andrés como a Paula, que yo creo que todos los que han hablado antes que yo han trasladado esa emoción. Es muy difícil de captar en una foto, en una imagen, pero le puedo decir que cuando he tenido la oportunidad de estar con ella aquí y ver cómo va a cambiar la vida poco a poco de estos niños y de estas niñas. Nuestra intención es trasladar a todo el arco hospitalario de Castilla y León. Hay que hacer un proceso complejo, en primer lugar, de fabricación, en segundo lugar, de aprendizaje por parte de los profesionales del Hospital Clínico de Valladolid, pero ir extendiendo al resto de hospitales porque, desde luego, esta es una innovación que se hace desde Mars y Bionic, que surge del Centro de Robótica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, pero surge y se traslada inmediatamente aquí a Castilla y León. Aquí vemos el primer ejemplo, la primera prueba, y es algo de lo que quiero trasladar. No sé si con mis palabras estoy siendo capaz de trasladarle la emoción, la cara que trasladaban las caras de los padres de Lola, la emoción que trasladaban las caras de todos los profesionales, los que han participado en el diseño de este exoesqueleto, los que han participado en la preparación, la rehabilitación, en fin, Fernando, María, todos los que participan en el jefe de servicio también, todos los que participan en la unidad de rehabilitación de este hospital clínico. Miren, cuando uno habla de digitalización, pues piensa en digitalización de las aulas o pensamos en aparatos también para teleasistencia, para cuidar a nuestros mayores. También pensamos en tecnologías avanzadas para intervenciones quirúrgicas en el ámbito sanitario. Pero le puedo garantizar que esto es una de las experiencias más gratificantes que yo he tenido en los cuatro años de presidente de la Junta de Castilla y León. Y espero que, como esta experiencia, se pueda ir trasladando a esos decenas y decenas de niños que en Castilla y León, pero esto es abierto a España y al mundo entero, se puedan beneficiar de este aparato. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Paula y Andrés. Muchísimas gracias también al gerente, al jefe de servicio, a la doctora María Martín, a todo el equipo, porque hoy, desde luego, el consejero y el equipo de la consejería y yo nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Muchísimas gracias. Gracias.